Hola a todas y a todos de nuevo. Pues bien, hoy mala noticia, porque resulta que se ha confirmado una noticia que ya me la dio mi vecina de aquí de al lado de la finca a finales de este invierno de 2022, que la higuera esta que os había mostrado en vídeos anteriores de mi difunto abuelo, pues no sé exactamente por qué motivo habrá sido, porque es la segunda higuera que se me muere. Se ha secado, se ha secado, a ver, la poda que tenía era nada, porque a ciegas pues yo le hice tocando las ramas lo que es despuntarla, un poco más, y bueno, yo tengo la experiencia de cuando no estaba ciego y tenía que ir a trabajar que en alguna ocasión me mandaron a algún cliente quitar alguna higuera y recuerdo cortarlas a ras y meterles ahí el espadín de la motosierra y meterles sal y meterles lejía y de todo, y en muchas ocasiones volvían a rebrotar. Entonces, no sé, ya digo, es la segunda que muere y la verdad que me ha dado pena, me ha dado pena porque, claro, no hay que era ya que pasaría de los 35 años pues con lo guapa que estaba y los hijos tan buenos que había estado dando y yo por siempre la parte sentimental que ahí está. Pero bueno, yo ya sabéis que me gusta siempre compartiros pues todas las cosas, lo que sale bien y bueno, lo que sale mal. Yo sinceramente no creo que esto tenga nada que ver con haberle hecho esos cortes tan gruesos en las ramas porque hay otra higuera ahí en casa de mi abuela, de mi bisabuelo que se le han hecho cortes tan grandes como esos y tan campante está. Sí que es cierto que en el suelo me han dicho que hay como si estaría por algunos sitios horadado y como si entraría algún bicho, un jabalí o algo, pero yo sinceramente no creo yo que un jabalí haya podido roer tanto las raíces para hacer morir a una higuera. Y bueno, por ahí sé que estamos ahora en la otoñada, todavía no han tirado las hojas, por ahí tengo alguna más. Yo creo que veréis que tienen hoja, no sé si por ahí estaré bien enfocado, voy a mover así un poquito arriba y abajo. Y en fin, pues eso, oye, lo que os comento. He llegado y aunque yo ya me lo iba a suponer que iba a estar así, pues a ver si localizo por aquí alguna rama para que... Es que se le desprende ya hasta la propia corteza. Yo le calculo que podría estar muerta ya de un año. O bueno, un año no, miento, porque el año pasado, cuando lo estuve yo despuntando un poco a ciegas, todavía tenía... O sea, había tenido hoja y todo bien, pero fijaros aquí me voy a guiar con el brazo donde estoy tocando yo. No sé si saldrá. Voy a mover así un poco arriba y abajo. Se le sale la corteza sola. No sé si por ahí se verá algo por el interior de la corteza, pero no sé si habrá sido algún bicho que la ha atacado, pero... Esto además es una zona, pues eso, ataluzada, que no tiene ni encharcamientos, ni tiene nada. Os voy a hacer así un pequeño barrido para que... No sé, claro, en las imágenes no sé yo si esto se podrá apreciar de que está inclinado, pero vamos, yo creo que la imagen pueda mostrar que está inclinado. Y bueno, pues nada más que eso. Oye, deciros que... Porque en los vídeos anteriores había personas que me preguntaban que qué tal ahí era, pues lamentablemente no os podré pasar más información. No sé deciros cómo os he comentado el motivo de por qué se ha muerto, pero yo sinceramente no creo que sea por los cortes. Aparte, esos cortes están hechos hace ya como 10 años. No tendría sentido que ahora al cabo de 10 años se muera la higuera. Y nada más que eso, oye, pues... Lo que os digo siempre, que paséis buen día, que estéis todo el mundo bien y hasta la siguiente.